Hola, hermano. Una vez más nos enfrentamos. Te queda bien el nuevo atuendo. Es tan oscuro como tu corazón. ¿Por qué siempre es tan ciego? Primero ante el potencial de los Lin Kuei y ahora ante el perfecto caos de Lord Havik. Tu ambición te tiene cegado, Bihan. Como siempre, aunque te retorció la mente a su favor, dejó tus deseos intactos. El futuro es el caos. Todos deben aceptarlos. Scorpion necesita ayuda. Más allá de lo que Kuai Lian diga, se arrepentirá si pierde a Bihan. No podemos matarlo. No prometo nada. Hay que detener a Havik. Sin importar el costo. ¡Gracias! ¡Gracias!